Cachetes, entras, saludas a tu tía y salís. No quiero ningún comentario sobre el nene que nació con una oreja, ¿ok? Sí, ma. ¡Ay, qué hermoso bebé! Cachetes, muchas gracias. ¿Y vos cómo estás? ¿Tenés novia o todavía seguís solo? Sigo solo. Y con dos orejas. ¿Qué trajiste? Un regalo para mi primo. Una taza. ¿Y para qué quiere un bebé una taza? No sé, pero lo vi mismo, recordad a él. ¿Se parecen, no? ¡Brutos como el padre! ¡Ay, por suerte, su nene va a salir muy inteligente! ¿Por qué lo decís? Sí, porque la información le va a entrar por una oreja y va a quedar ahí porque ya no tiene por dónde salir. ¡Seguridad! Hermana, ¿todo bien? No, tu hijo le está causando una completa inseguridad a mi bebé. Yo diría que media inseguridad porque escucha la mitad, ¿no, mano? Cachetes. Mami, ¿pero no estás viendo que mi primo tiene un defecto? Sí, Cacete, le falta una oreja. No, le estoy viendo que tiene un ojo más grande que el otro. Sí, pero bueno, eso lo vamos a arreglar con unos anteojos. Sí, se lo van a tener que colgar en la cola porque le falta una oreja. ¡Seguridad! ¡Mijos no, cuidado con la oreja porque me la vas a arrancar y me vas a dejar con mi primo!